Antorchista Empezó en Tapanatepec Luego dos años para Oaxaca Y el cuarto año para Tepeyac Y ahora otra vez para el Tepeyac Gracias Dios mío Gracias Virgencita Que cinco años de peregrino Están cumpliendo tus antorchistas Gracias Dios mío Gracias Virgencita Gracias Virgencita Que cinco años de peregrino Están cumpliendo tus antorchistas El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con Cristo nuestro Dios lo vamos a celebrar El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con la Virgen Morena lo vamos a celebrar El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con Cristo nuestro Dios lo vamos a celebrar El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con la Virgen Morena lo vamos a celebrar Escúchalo Empezó en Tapanatepec, luego dos años para Oaxaca Y el cuarto año para Tepeyac, y ahora otra vez para el Tepeyac Empezó en Tapanatepec, luego dos años para Oaxaca Y el cuarto año para Tepeyac, y ahora otra vez para el Tepeyac Gracias Dios mío, gracias virgencita Que cinco años de peregrino están cumpliendo tus antorchistas Gracias Dios mío, gracias virgencita Que cinco años de peregrino están cumpliendo tus antorchistas El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Cumpliendo nuestro Dios, lo vamos a celebrar El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con la Virgen Morena lo vamos a celebrar Además el quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con Cristo nuestro Dios lo vamos a celebrar El quinto aniversario de la antorcha mezcalapa Con la Virgen Morena lo vamos a celebrar